Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bueno, yo aquí como siempre saludándolos este día miércoles 25, creo. Este, bueno, los estoy saludando y deseándoles lo mejor, como siempre, ¿verdad? Esperando en Dios que todos estén bien de salud y fíjense que ahora, pues, me decidí hacer unos tamalitos. Estos son tamalitos de carne. Ya los empecé a hacer. Miren, ya aquí en esta olla ya tengo los primeros tamalitos que ya se están cocinando. Yo, se los voy a enseñar, este, aquí, miren, como hecha humo eso. Este, ¿qué les iba a decir? Pues, fíjense que aquí en esta olla ya hay 20 tamalitos cocinándose, miren. Los voy a destapar para que los vean. Está bien caliente. Pues, fíjense que aquí hay 20. Estos que están aquí, encima, son de, de, que llevan algo, que llevan de todo, quiero decir. Unos que están aquí, solo llevan la carne, el recado y la masa. Y los que están hasta abajo llevan, este, llevan de todo también. Lo único que, pues, quería poner unos aparte, a coser unos, pero por el espacio de la estufa, pues, así los he puesto. Miren, esto está malito, les voy a enseñar. Le llevan masa, que aquí la tengo, que aquí por lo menos me van a salir unos 15 más o menos, o no sé, los que salgan. Le pongo chile, una rajita o dos rajitas de chile rojo, del, que no pica, del pimiento, del morrón. Aquí está la carne, ya con todo. Aquí está ya la salsa, el recado, el mole, como lo conozcan. Este, les voy a decir algo. Mañané, madrugué, aquí van a ser las 11 de la mañana, hacer de todo. De verdad les digo, aquí tengo la hoja donde voy a poner otro, otra masa, envolver otro tamal. Y, ¿qué más les iba a decir? Aquí tengo la hoja, miren, de aquí la estoy agarrando. Esa hoja ya está lavada, cortada, pasada por agua hervida. O sea que, es un poquito de trabajo. Pero la verdad, en las cosas, vale la pena. A mí me encanta hacer tamales, porque así se quita uno el deseo, come y come y recome tamales. Y así ya no desea uno comprar afuera, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. Bueno, la cosa es de que esto es lo que estoy haciendo ahora. Me van a salir bien, poquitos, poquitos. Pero, para el gusto está bien. Otras veces he hecho como 80, 100. Ahora creo que van a salir como unos, más o menos unos 35 tamalitos. Pero, de verdad les digo, este recado, este mole, como le dicen los de México. Oh my God. Es una delicia, de verdad les digo. Esto lleva un poquito de trabajo hacer el recado, pero, les vuelvo a repetir, vale la pena. Oigan cómo están, cómo están hirviendo estos tamalitos. Aquí ya va todo cocinado. La masa, el recado, la carne, todo va cocinado. Aquí ya es nomás para que selle, más o menos una hora, hora 20 minutos, lo más. Ya llevan como unos 15 minutos de estar aquí, en la olla. Ya le faltan como una hora. Pero les digo que es delicioso los tamales. Tamales, pues se pueden decir tamal guatemalteco o tamal salvadoreño. Yo le siento, no le siento la diferencia, pues. Y qué más les iba a decir, que miren que aquí tengo un lomo también. Este es un lomo, bueno, está envuelto, ¿verdad? Porque lo estoy descongelando, porque lo voy a dejar preparado ahora para mañana. Para mañana, para el día de dar gracias o acción de gracias. Que todos los días hay que dar, hay que dar gracias, ¿verdad? Pero este lomo lo voy a hacer, este, mañana. Hoy lo voy a dejar solo preparado. Con los, como dicen, con los menjurges. A ver cómo sale este lomo. Lo vamos a servir mañana. Si Dios nos da vida, nos presta vida. Con un puré. Puré de papa y a ver cómo sale, ¿verdad? Espero, pues, que salga todo bien. Y bueno, y aquí voy a proseguir con la envoltura de los tamales. Porque ya, este, que se cocinen estos. Se va a ir la otra tanda a cocinar. Y en lo que se cocen y envuelvo. Entonces ya después ya se limpia todo acá. Y queda todo limpio. Y como que nada ha pasado, ¿verdad? Entonces ahí voy a seguir yo, este, con el procedimiento. Para que ustedes vayan viendo. La cocinada de los tamalitos. Muy ricos y deliciosos. De verdad les digo. Riquísimos. No es porque yo los haga, pero de verdad. Ricos, ricos. Bueno, aquí a continuación. Les voy a enseñar. Cómo han quedado. Los primeros tamales. Miren. Esta es la primera tanda. Este. Están. Súper, súper, súper ricos. De verdad les digo. Y aquí. Donde los cocí. Pues ya puse otra agua. Otra hoja nueva abajo. Y le puse esas paletas. Para que no queden. Pegados ahí a la. A la hoja, ¿verdad? Pueden quedar pegados a la hoja. Pero. Por si a un dado caso. Se le llegara a consumir el agua. Y. Se vayan a. Ahumar. Entonces es mejor. Ponerles algo así. Este es agua limpia. Porque ahorita que lo saqué. Estaba. Todo el agua se había consumido ya. Bien. Secos. Aquí hay. Otros. Que estos son. Aparte. Que no tienen nada. Solo la carne. Y el recado. Y aquí también. Estos son. Este. Unos con todo. Y otros con. Otros que no tienen. Todo. Y les voy a enseñar los que faltan. Estos son los que voy a poner ahorita. Al fuego. Ya la olla. Este. En total. Creo que 36. No salieron muchos. Está bien. 36. Cabal cabal. Salió la. La masa. Y la carne también. La hoja. Todavía me quedó hoja. Pero eso no. No se arruina. Porque. Se pone al. Al freezer. Y ahí se guarda. Ya cuando se quiere ocupar. Pues solo. Se saca. Se lava. Se corta. Y se pone en agua caliente. Y eso no es pérdida. Y miren. Ahorita voy a ir poniendo estos. Y ya cuando los tenga en la. Olla. Se los voy a enseñar. Este. Estos. Son todos. Llevan. Llevan solamente carne. Recado. Y una rajita de chile rojo. Del morrón. Y los otros. Como les dije. Hay unos que llevan. Aceituna. Pero no todos comen con aceituna. No sé qué pasa. Porque cuando. Tienen aceituna. Solo se les saca la aceituna. Y no pasa nada. Bueno. Entonces. Este. Ahí voy a continuar. Para que ustedes. Vayan. Viendo. Miren. Miren. Que chiquitos. Yo se los hago grandes. A mí no me gustan. Muy chiquititos. Y. Aquí voy a. Ir poniendo ya los. Los tamalitos. Los últimos. Tamalitos. Para que de aquí. En una hora. Ya estén. Ahorita les enseño. Cómo van a quedar. En la olla. Como podrán ver. Ya los puse. En la olla. Agua. No es mucha. Pero. Usted los puede ir. Chequeando. Si ve. Que ya no burbujea. Este. Le puede ir poniendo. Agua. Este. A los lados. Poquita. Porque tampoco. No es que. Se le va a llenar la. La. Como se dice. La olla de. De agua. Porque. Si usted. Llena la olla de agua. Se le. Se le lavan. Se le sale todo el. El. La. Como se dice. La masa del. De la envoltura. Fíjense que. Así se tapan. Mire con una manta. Que les iba a decir. Fíjense que yo los iba a hacer con. Solamente con hoja. Por eso. Me mandé a comprar. Bastante hoja. Pero. No pude. Solo con hoja. No sé por qué. Entonces. Tuve que ponerle. Aluminio. Eh. Papel de aluminio. Pero bueno. Lo importante es que se cocinen bien. Que queden bien bien cocinaditos. Ya esto es poquito. Doce y media. Ya más o menos. Va. Doce y veinte. Como en unos. Más o menos. En. En una hora. Una hora de cocimiento. Porque. Ya todo va cocido. Todo. Todo. La carne. El recado. Eh. La masa. Todo. Todo va cocido. Entonces. Cuando. Por ejemplo. Se pone cruda. La masa. O se pone cruda. La carne. Entonces. Ahí sí. Se le tiene que dar. Como más o menos. Dos horas. Dos horas y media. Pero este ya. En una hora. Esta ollita de tamales. Ya va a estar. Y como les vuelvo a repetir. Me salieron. Aproximadamente. Como unos treinta y siete. Este. Estos. Llevan solamente. Chile. Morrón. Y el recado. Y la carne. Como estos. Que están acá. Ya los que están aquí tapados. Estos sí llevan aceituna. Y chile. Y todo. Pero. Algunos no les gusta la aceituna. Como les repito. Y estos. Tampoco no llevan nada. Solo la pura. Recado. Y la. Masa. Y la carne. Entonces hice cuatro. No creo que se los coman todos. De una sola vez. Este. Bueno. Entonces. Ahí voy a continuar. Para que ustedes vayan viendo el resultado. Final de. Los. Tamalitos. Riquísimos. Se comen con. Pan francés. Con pan de rodada. Hasta con tortillas. Se comen. Nosotros los comemos con unas gotitas de limón. Este. Dice que limón es para cortar cualquier. Cualquier cosa. ¿Verdad? Yo soy salvadoreña. Pero mi esposo es guatemalteco. Pero a él le gusta comer. Aprendimos a comer. Con limón. Entonces. Ahí. 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 Ya. Pues. Ahorita les voy a enseñar. Que aquí ya estoy. Lavando trastes. Ya lavé estos. Me falta. Lavar esta olla. Donde cocí la masa. Y los. Trastecitos. Que están ahí. Y como podrán ver. Pues. Ya casi. 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 Está quedando limpio. Y el lomo. Se sigue descongelando. Ya también lo voy a. A tratar de. ¿Cómo se dice? De preparar. También para. Para ponerlo al refrigerador. Ya preparado. Para mañana. No sé si son tres libras o cuatro. No estoy segura. Bueno. Entonces. Ahí voy a continuar. Para que ustedes vean el final. De los. Tamalitos. De verdad les digo. Atrévanse a hacer tamalitos. Cuesta un poco. Pero si usted deja. Una parte de. De cosas hechas. Desde un día antes. Como por ejemplo. El papel cortado. La hoja lavada. Este. Puede dejar hasta. La carne preparada. El recado. Y. Ya en la mañana. Pues. A la hora que se ponga. Ya se le hace más fácil. Porque yo a veces he hecho. Otras veces al principio. Casi empezaba desde la mañana. Y terminaba como a las. Nueve. Diez. Once de la noche. Entonces me tardaba como. Diez. Quince horas. Pero ahora pues. Eh. Pienso que. Es mejor así. Y les digo que. Se le hace más fácil a uno. Y se cansa menos. Bueno. Entonces ahí voy a continuar. Para que ustedes sigan viendo. Ahí salieron. Bueno. Bueno. Aquí. Les voy a enseñar. Como resultado final. Que ya. Los tamalitos. Se cocinaron. Miren. Ya esta olla de tamalitos. Ya está. Bien. Bien. Cocinadita. Entonces. Los vamos a tapar. Los vamos a dejar un rato ahí. Que se enfríen un poco. Para sacar un poco. Para poner acá. Porque todo esto. Ya cuando. Ya se enfríen. Bien fríos. Los vamos a poner. Al refrigerador. Este. No se pueden quedar afuera. Porque se pueden arruinar. Que no está caliente. Pero de todas maneras. Para prevención. O para prevenir. Que no se vayan a echar a perder. O arruinar. Es mejor. Que ya cuando están bien. Bien fríos. Ya se ponen al refrigerador. Y que más les iba a decir. Pues fíjense. Que aquí. Ya casi casi. Todo está limpio. Este. La una y media de la tarde. Pero ya lo de los tamales. Ya. Ya de verdad les digo. Que ya. Estoy saliendo ya. Gracias a Dios. Ahorita lo que les quería enseñar. Es que les dije. Temprano que iba a ser un. Pedacito de lomo. Para mañana. No sé si son tres libras. O tres libras y media. Más o menos. No es mucho. Pero está bien. La verdad está bien. Este. Suficiente. Para los que somos. Y que más les iba a decir. Entonces les quiero enseñar. Que. Con qué. Lo voy a preparar. No lo voy a hacer relleno. No lo voy a rellenar. Este. Cuando yo he hecho relleno. Lo he hecho relleno. Lo he comprado así. En la carnicería. Este lo compré en la carnicería. Pero. Cuando lo he comprado. En otras carnicerías latinas. Yo le digo a la persona. Que. Que me le. Que lo abra. Por. Por dentro. O sea. Que le haga el. Hueco. Entonces ya. Le abren ahí. Le sacan el pedazo de carne. De en medio. Y ese es para cuando uno ya lo quiere rellenar. Este no va a ser rellenado. Solamente. No estoy segura. Si lo voy a poner al horno. O lo voy a hacer en cacerola. Como es. Pequeñito. Es poquito. Pero. Mañana lo voy a pensar. Ahorita. Yo lo que voy a hacer. Es que lo voy a. A como se dice. A. A dejar preparado. Para mañana. Para que ya agarre los. Sabores. Miren. Aquí. Yo lo voy a hacer así. Esto se hace así. Se le va a poner. Se le va apoyando. Se le va. Haciendo. Con el cuchillo. O con un tenedor. Se le pulla. Por todos lados. Esto es. Para. Que cuando yo ya le ponga. Eh. Lo. Lo que le voy a poner. Todo eso. Se le va a penetrar. A todo el lomo. Verdad. Entonces. Miren. Ahí lo. Puyé. Pero le voy a dar vuelta. Para apoyarlo. Por el otro lado. Verdad. Entonces. Los ingredientes. Van a ser. Los que les voy a mencionar. Ahorita. Jugo de limón. Aquí piqué. Tres ajos. Picaditos. Ese ajo. Va a ir con el limón. Le voy a poner. Una pizca. De pimienta. No mucha pimienta. Eh. Poquito. Sal de. Ajo. Y le voy a poner. Eh. Un poquito de. Salsa soya. También. Lo que va a llevar. Va a ser. Este. Como se dice. Esta. Eh. Mostaza. Entonces. Estos van a ser. Los ingredientes. No va a llevar. Otra cosa. Que solamente. Eso. Entonces. Como lo vuelvo a repetir. Que va a ser. Un lomo. Al horno. No va a ser. O al horno. O a la cacerola. No va a ser. Este. Relleno. Porque relleno. Pues. Sería. Como ya le vuelvo a repetir. Ya con el. Agujero. O el hoyito. Que le hacen. En la carnicería. Pero. De todas maneras. Les digo. Que queda súper. Rico. Y delicioso. Y no se complica. Uno tanto. La. La vida. ¿Verdad? Entonces. Este. Lomito. Lo vamos a acompañar. Este. Con. Un puré de papa. Y. No se que más. Tal vez puede ser una ensalada. O algo. Una ensalada de. Verde. ¿Verdad? Porque como ya ven. Que. Van a. Pues hay tamalitos. También. ¿Verdad? Para el que quiera tamalitos. Para el que quiera lomo. Para el que quiera. Puré. También quiero hacer un. Un ponche. Pero eso va a ser mañana. Voy a hacer un poquito de ponche. El ponche es caliente. Con frutas. Y jugo de. De piña. Es riquísimo. Muy riquísimo. Bueno. Entonces. Ahorita voy a empezar a. Hacer la preparación. De. De lo que le voy a poner. Miren. Entonces. Ahorita. Miren. En el jugo de limón. Le voy a poner. La salsa. Soya. Le voy a poner. Este. La pimienta. Porque todo eso. Va a ser un. ¿Cómo se dice? Una sola. Mezcla. ¿Verdad? Para cuando uno. Ya le quiere poner. Todo al. Al lomo. Entonces. Como el. Todavía le falta. Que yo le. Le. Lo picote. Por el otro. Por el otro lado. Miren. Aquí le voy a poner. Poquita. Sal. De ajo. Porque le voy a poner. Ajos. Tres ajos picaditos. Picaditos. Y machucados. Entonces. Aquí. Lo único. Que le falta. Ahí. Al jugo de limón. Es la. La mostaza. Y el. ¿Cómo se dice? Y los ajos. Y ahorita. Les voy a enseñar. Cómo lo voy a dejar. Yo preparado. Para mañana. Bueno. Entonces. Aquí. Como podrán ver. Aquí está. Ya el lomo. Picado. También. Ya lo piqué. Por el otro lado. Y ahorita. Le voy a ir poniendo. Ya el. La preparación. ¿Verdad? Miren. Yo le voy a ir poniendo. Así. Miren. Entonces. Para eso. Se le pica. Se pica. Quiero decir. El lomo. Para que ahí. En los hoyitos. Se le vaya metiendo. El. El sabor. O sea. El sabor. De todo. Pues el. De lo que se preparó. ¿Verdad? Entonces. Ya mañana. Que se ponga a cocinar. Sea al horno. O en cacerola. Ya este. Lomo. Va a amanecer. Bien. Bien. Este. Condimentado. Y como pudieron ver. Ustedes. No lleva. Tanto. Como se dice. Tantas cosas. Pues. ¿Verdad? Tantos. Condimentos. Como. Hay muchos condimentos. Que se le ponen. Pero solo lleva. El ajo. Este. Limón. La salsa. Soya. Y. ¿Qué más? O también le puse sal. Poquita sal. Para que. No le vaya a quedar. Salado. No tienen que ponerle mucha sal. Porque acuérdense. Que le pusieron sal de. Sal de ajo también. ¿Verdad? Entonces. Miren. Ahorita. Yo lo voy a. A voltear. Ay. Se. Se. Se trabó. Bueno. Entonces. Ahorita. Ya lo volteé. Ahorita. Lo voy a seguir bañando. Bañando. Con. Con la preparación. De verdad. Les digo. Ay. Uno a veces. Se quiere complicar la vida. Con hacer tantas cosas. Verdad. Pero. Así queda rico. De verdad. Les digo. Mire. Si usted tiene. Naranja agria. También le puede poner. Naranja agria. En vez de limón. Pero si no. Pues limón. Este. Que más les iba a decir. Bueno. Entonces. Aquí. Lo que voy a hacer yo. Es que lo voy a. Todito. Se lo voy a poner. Todo. Todo. Por todos lados. Bañadito. Lo vamos a dejar. Y ya mañana. Lo vamos a poner. Como les digo. Al horno. O a la cacerola. Y. Se le va a poner. Ya cuando se ponga. En. En el horno. A la cacerola. Se le va a poner una. Más o menos. Una taza. Una taza de agua. Eso va a ser. Para que no se. No se vaya a quemar. Para que no se vaya a quemar. Y por eso. Lo tiene que poner. Más. O menos. Al horno. Como 350. Y si lo pone. En cacerola. Pues a fuego. Medio. Porque. Para que le quede. Bien. Bien. Cocinado. Le tiene que dar. En. Cacerola. Por lo menos. Unas tres horas. A fuego. Medio. Y también. En. El horno. Dos horas. Dos horas y medio. Más o menos. ¿Verdad? Tiene que ponerlo. Con tiempo. Para que. No le vaya a quedar. Crudo. Yo he visto. Recetas. Que cuando lo cortan. El lomo. Se ve crudo. Se ve como que. Todavía tiene sangre. Entonces. No. Tiene que quedar. Bien cocinadito. Este. También. Usted. Lo que puede hacer. Es taparlo. Taparlo. Con. Con papel de aluminio. Cuando usted. Lo va a poner al horno. Lo tapa. Con papel de aluminio. Ese es. Para que no se le vaya a quemar. Por encima. Este. Ya. Al. Que ya falten unos. Minutos. Para. Que ya va a estar. Entonces. Usted le puede quitar. El papel de aluminio. Para que se le dore. Para que se le dore un poco. Si usted lo quiere doradito. ¿Verdad? Bueno. Entonces. Este. Esto es lo del lomo. Y como pueden ver. No fue gran. Muchas horas. Verdad. Para. Para prepararlo. Como les digo. Es poquito. Creo que son dos. Tres libras. De tres a tres libras y media. Este. Está bien. Porque. No se come solo carne. Sino que puede comer otras cosas. Este. Tamales. Es. Puré. Es. ¿Qué más? Ensalada. Cualquier ensalada. No sé. No estoy segura. Que ensalada vaya a ser. Bueno. Entonces. Esta es la preparación del lomo. Ahorita. Lo que voy a hacer. Es que lo voy a. A tapar. Con aluminio. Tiene su tapadera. Tiene su tapadera. Este paire. Pero. Lo que pasa. De que. De que no sé. Si vaya a tapar bien. Y si no. Pues lo voy a tapar bien. Con aluminio. Para que no se le meta nada. Nada de frío. Y. Más tarde. Pasando una. Por lo menos. Una. Dos horas. Lo voy a destapar. Y le voy a dar vuelta. Al otro lado. Y así. Se le está dando vuelta. Para que vaya agarrando. Eh. La consistencia. De los sabores. ¿Verdad? Y esto. Les digo que. Fácil. De verdad. Fácil. Re que te fácil. Este. Y yo pues. Como les digo. Pues aquí si. Ya. Sigo. O ya terminé. También lo de los. Tamales. Miren. Todo. 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 Terminado. Ya estos. Que se enfríen un poco. Como les dije. Para sacarlos. Ya todo. Gracias a Dios. Está limpio. Aquí ya está limpio. Todo. Miren. Como pueden ver. Esto nomás. Solo lo voy a guardar. En su lugar. Para que todo quede bien. Bien. Y aquí van a ser. Las dos de la tarde. Ahí les voy a enseñar. Miren. Dos de la tarde. Y. Que más. Les iba a decir. Quería. Empezar a decorar. A la decoración de. De. De las cositas de navidad. Pero pienso. Que no lo voy a hacer hoy. Voy a dejar que pase. Mañana. Este. Todo a su debido tiempo. Todo a. Como se dice. Paso a paso. Y todo con paciencia. Paciencia. Este. Ya. Pues. Si. Lo puedo hacer. Ya el. Viernes. Si tengo tiempo. Lo hago. Y si no. Pues. Para el fin de semana. Voy a empezar a poner. Las decoraciones. Que son poquitas. Por el espacio. Ya no tengo espacio. No mucho espacio. Pero ahí le hacemos. Un espacio. Para las decoraciones. De verdad. Les digo. Bueno. Entonces. Yo pienso. Que hasta aquí. Voy a llegar. Les deseo. Que tengan una feliz tarde. Y que mañana. Pues. Este. Se la pasen bien. También. Verdad. Y hay que dar gracias a Dios. Todos los días. Y. Darles gracias a Dios. Por la salud. Y la vida. Verdad. Es lo más importante. Y estar. Pues. En. Familia. Verdad. Bueno. Entonces. Hasta. El próximo video. Después de este. Espero. Les haya gustado. Lo de los tamales. Y lo del. Lomo. Esto no lleva. Nada de ciencia. De verdad. Se los digo. Es lo más. Sencillo. Lo más sencillo. De verdad. Bueno. Adiós. Adiós. Bye. Bye. Cuídense. Y hasta el próximo. Cuídense.